La Universidad se fundó hacia 1945 o por ahí. Es que la gente joven, residentes, médicos jóvenes, a través de políticas que hemos hecho entre todos, pues se sienten más relacionados con la sociedad. Alfonso, aparte de que ha sido una persona trascendental en la cardiología española y en muchas más cosas, yo creo que fue el artífice de la viabilidad económica. El crecimiento de las actividades de la sociedad en estos últimos 20 años ha sido exponencial y eso te exige. Metir dentro de un paraguas grande te da una fuerza mucho mayor. El problema es que las sociedades filiales tienen una capacidad de negociación con su gobierno local muy pequeño. Es muy fácil llegar a un acuerdo entre nosotros. Pero no estáis vosotros de acuerdo a que la cardiología española, con el nivel que tiene y que tenía, ha tenido poco. Entre otras cosas, porque la administración lo que tiene una vista para las elecciones siguientes y como mucho tiene una vista de cuatro años. Y nosotros no tenemos una vista de cuatro años, tenemos una vista de muchos más años. 17 acuerdos marcos con sociedades científicas. ¿Cuántos másteres hay ahora en la sociedad? Parece que hay como 13 o 14. 14. Y realmente esto hay que decirlo, la sociedad ha sido pionera en determinados aspectos que después la europea lo ha seguido. Porque nos ha estimulado a muchos y sigue estimulando. El objetivo era, aparte del Impact Farto, es tener la revista en inglés. El motor de la excelencia de la cardiología ha sido un mito importante. Ha sido estupendo, vamos, ha sido realmente, de ese modo ha entrado la cardiología española en todo el mundo. Estuvo a punto de ser un cisne dentro de la sociedad española de la cardiología. Invitar internistas, endocrinos, neurólogos. Tú no tienes miedo de abrir la puerta de tu casa cuando tú estás seguro de quién eres. La tradición de sociedad civil que apoya este tipo de fundaciones. Es imposible saber cuál es el futuro, no solo de la cardiología, sino de la sociedad en inglés. Para transmitir ese mensaje de la prevención en la sociedad. Los escenarios de formación están cambiando de una forma muy dinámica. El cardiólogo no va a ser el que sabe de cardiología. Espero que tengamos más mujeres presidentes. Yo creo que es por ahí por donde va a ir el futuro de la sociedad. El futuro está en prevención. El futuro está en prevención.